Semana número 10 Alimentación en la niñez y en la adolescencia El propósito de la sesión de aprendizaje para esta clase es describir de forma comprensible el rol que cumplen los nutrientes en la niñez y en la adolescencia relacionándolo con las enfermedades frecuentes ya sean por déficit o por excesos para diseñar dietas balanceadas para cada grupo de forma específica La pregunta sería ¿Cuál es la trascendencia de una buena o mala nutrición a lo largo de toda la vida? Hoy ya vamos a ver la niñez y la adolescencia pero podríamos ver cómo así esta consolidación de hábitos alimentarios podría influir en las siguientes etapas de una manera realmente decisiva La alimentación complementaria El tema de la alimentación complementaria tiene que ver con la niñez La lactancia materna La lactancia materna es un tema muy importante pero que al final es una etapa deseable en el niño que reciba lactancia materna Pero ya llega el momento más o menos a los seis meses donde ya no es suficiente esta lactancia materna la leche materna y el niño tiene que comenzar a alimentarse con otros alimentos diferentes a la leche materna Esa transición de un niño de haber estado durante seis meses solo alimentándose de leche para pasar después a una alimentación con alimentos totalmente diferentes en cuanto a sabor, a textura, a aroma y a todo lo demás es un poco crítico a veces En el Perú en realidad la desnutrición de los niños comienza precisamente a los cuatro, cinco, seis meses de edad por eso es un tema muy importante Cada niño entonces va a alimentarse de forma diferente cuando deja la... no digamos que deja pero cuando comienza a recibir alimentos diferentes a la leche materna cada niño es diferente cómo los acepta cómo los va recibiendo cómo va aprendiendo a hacer de ilusión a pasar los alimentos semisolios pero se dan principios de orientación generales por ejemplo acá hay una serie de principios que vamos a ver practicar la lactancia ya sabemos hasta los seis meses a partir de ahí introducir nuevos alimentos segundo dice continuar con la leche materna más o menos hasta los dos años como mínimo puede ser un poco más pero más o menos lo adecuado sería hasta los dos años por lo tanto ya se convierte en una alimentación con leche materna por un lugar y con otros alimentos que se llaman alimentos complementares tercero practicar la alimentación perceptiva recuerde que el niño está desarrollando muchos sentidos todavía entonces la parte psicológica del niño es fundamental súper importante y esto tiene que ser así otro de los principios en la orientación de la alimentación complementaria es las prácticas de higiene obvio es el momento donde el niño comienza a enfermarse porque recibe alimentos contaminados con la leche materna difícilmente sería bien raro si ocurre pero sería raro que haya contaminación pero ya cuando reciba alimentos diferentes a la leche materna ya la manipulación de los utensilios de los cubiertos ya se convierte en algo crítico y el niño puede comenzar a hacer enfermedades diarreicas y eso afecta su estado de nutrición por lo tanto la higiene es muy importante muy importante en el punto 5 las cantidades la madre va aprendiendo a veces la madre va a una consulta pero es difícil es difícil determinar cantidades cada niño va aprendiendo a comer y va aprendiendo a tolerar diferentes cantidades pero es algo que hay que ir evaluando también el tema es importante en relación a la consistencia como veremos en otras diapositivas mientras más espesos sean los alimentos tienen mayor cantidad de energía por lo tanto es importante la consistencia y la variedad de alimentos que debe recibir a mayor variedad de alimentos el niño recibe mayor variedad de nutrientes y eso es fundamental en esta etapa de vida también ir aumentando el número de veces que come el niño conforme va aceptando tolerando mejor los alimentos los principios también están relacionados a lo que es la variedad pero hablando de alimentos que tienen mayor cantidad de nutrientes el otro tema en el punto 9 sería si es que se requiere utilizar alimentos fortificados si es que obviamente el pediatra o el nutricionista lo indica así fortificados con algunos nutrientes esenciales en ese momento de vida y finalmente el último punto aumentar la ingesta de líquidos por ejemplo cuando se está pasando por algunas enfermedades no quitar la leche materna como antiguamente se hacía y ver si la enfermedad que el niño ha sufrido por unos días ha afectado su apetito ver cómo ir cambiando esto ver su peso si es que ha perdido peso y por lo tanto habría que dar alimentos con mayor frecuencia y obviamente poner todas las condiciones alrededor del niño para que él coma más sería fundamental entonces en esta secuencia que podríamos llamarlo así acá lo llama eje articulador en el proceso primero es la leche materna hasta los 6 meses después es la leche materna más alimentación complementaria las papillas, los purés que hemos estado mencionando y después obviamente el niño ya ingresa a la alimentación de la familia este proceso es gradual comienza a partir del año pero es un proceso gradual probablemente recién a partir de los dos años ya se integra completamente a lo que todos comen en la casa mientras hay que tener cuidado con algunos alimentos algunas preparaciones que el niño debe ir tolerando de a pocos este cuadro es un poco para enseñar más o menos sin que sea exacto más o menos cuál es el aporte calórico de los alimentos si el niño requiere 682 kilocalorías miren de que la leche materna entre los 6 y los 8 meses es la que proporciona la mayor cantidad de calorías pero ya después ya después el niño requiere mayor cantidad de calorías claro porque va creciendo pero ya la cantidad de calorías debería ser más de los alimentos complementarios y menos de la leche materna porque recuerden que la leche materna tiene un gran porcentaje de agua razón por la cual tendría que tomar demasiada leche para que llegue a cubrir calorías y ya después después del año de edad ya ven de que los alimentos complementarios deben aportar el doble de cantidad de calorías en relación a la leche materna entonces ya va cambiando el aporte calórico entre la leche materna y los alimentos complementarios según el niño va creciendo y desarrollándose eso no debería cambiarse debería mantenerse así pero mencionamos hace un momento de que los alimentos tendrían que tener una consistencia adecuada ¿qué significa esto? de que en la medida en que los alimentos tienen mayor densidad energética van a aportar más calorías por lógica consecuencia y como ven en el cuadro la densidad 1 sería lo ideal ¿qué significa densidad 1? que por cada gramo que ingiere el niño de alimento ingresa una kilocaloría por cada gramo ahora acá mezclamos entre líquidos y sólidos pero más o menos para comprenderlo podríamos hablar así si un niño come bastante sopa y no come segundos recibe por cada gramo de sopa recibe 0,4 kilocalorías pero si el niño come camote el niño recibe 1,1 kilocalorías por cada gramo de camote que come entonces claro esto explica por qué es que decimos que las sopas no son nutritivas y los segundos si son nutritivos nada más el tema es cantidad de agua ¿no? pero acá lo expresamos como la densidad energética de los alimentos hay que preferir obviamente alimentos que tienen mayor densidad energética el tema de frecuencia es un tema que repito como ya mencionamos tiene que ver mucho con la adaptación de cada niño pero siempre se ponen recomendaciones ¿no? entonces acá vemos que la frecuencia debería ir aumentando comer más veces el niño debería comer hasta cuatro veces pero el niño que come cinco veces y no estaría mal mientras no suba de peso de manera excesiva no sería mal y hay niños que solo comen tres veces pero mantienen un peso de fuego ¿qué significa? de que en las tres veces que comen comen mayor cantidad y hay niños que comen poca cantidad por vez y si hay un niño que come poca cantidad por vez entonces habrá que aumentarle las veces que comen entonces este este cuadro solo es de alguna manera informativo ¿no? a cada niño hay que irlo adaptando a la cantidad que debe comer y la frecuencia con la que debe comer nosotros los adultos a veces comemos tres veces al día a veces dos pero ¿de qué depende? de la cantidad que comemos por vez igual es en el niño hay que ir comprendiendo esas cosas y no solo es las veces que debe comer sino también hablando de las cantidades lo mismo ¿no? este es un referente no significa que porque el niño no come media taza grande a los ocho meses ya es un problema no recuerden que el mejor indicador que tenemos acá es el peso si el niño está ganando buen peso significa que de alguna manera se está alimentando bien ya otro tema es ver la calidad de los micronutrientes pero en general el peso también ayuda entonces estos son referentes ¿no? son referentes decir una taza grande ¿qué es? es hablar más o menos de un volumen de 250 mililitros pero siempre es bueno tener esta referencia que el niño coma más o coma menos y es un tema que ir viendo en el camino pero todo comienzo es gradual no olvidarse al comienzo el niño rechaza la comida imagínense pues seis meses comiendo o tomando solo leche y después comienzan diferentes sabores ¿no? ese rechazo no debe ser motivo de angustia hay que comprender la situación del niño de un nuevo ser comienza a probar sabores algunos los rechazan otros ¿no? y hay que tener mucha paciencia para ir introduciendo los alimentos en esta etapa entonces en esta alimentación complementaria hay muchas recomendaciones pero ya pasando al niño entre la transición que deja de ser complementaria podríamos hablar de una serie de recomendaciones de uno a tres años de tres a seis años que son etapas pues donde van cambiando muchas cosas cuando el niño ya va al jardín cambia totalmente todo ¿no? porque el niño pues gasta más energía ¿no? es un niño que interactúa con otros niños ve otros alimentos ve que los niños comen otros alimentos y ya comienza el proceso de socialización algo muy importante hay que evaluar el crecimiento permanentemente y el hecho que tenga contacto con otros niños hace que se enferme más porque ya pues se transmiten fácilmente los virus y todo entonces pues tener mucho cuidado porque estas infecciones frecuentes de diferentes tipos también van a incidir mucho sobre la nutrición ¿no? y hay que estar evaluando permanentemente al niño entonces este esta figura pues nos ayuda un poco a entender los tipos de alimentos que no podemos descuidar los alimentos están ahí el niño debe comer de todo entre comillas decimos de todo desde niño hay que inculcar los alimentos saludables si a un niño desde pequeñito o si a un niño de dos años ya le doy pues papita es obvio que ya va a tener serios problemas con sus conductas alimentarias hay que en la medida lo posible evitar ¿no? para que desde niño hasta grande ya cinco o seis años aprenda a disfrutar a comer una fruta a preferir el pescado pero no frito preferir un pescado bien hecho que puede ser un pescado sudado bien preparado que disfrutes para que desde niño se consoliden hábitos alimentarios adecuados y no lamentablemente como hacemos ahora por cuestiones propias del apuro y todo darle alimentos procesados que obviamente son más ricos pero vamos a tener problemas después con el tiempo de que va a preferir puros alimentos procesados y los alimentos naturales y saludables no lo va a querer y ahí comienzan los problemas entonces ¿qué recomendaciones generales se pueden hacer para un niño ya? un niño que ya está creciendo ¿no? establecer horarios cuando se establecen horarios la alimentación es mejor no omitir el desayuno ¿no? pero cada niño se adapta a lo que debe comer en el desayuno normalmente los niños nacen cuando ya van avanzando en edad no tienen mucho apetito en el desayuno y a veces se les obliga a comer y ahí hay varios problemas si debe tomar desayuno otro tema es la cantidad ¿no? que hay que evaluar en cada año se ofrecen porciones necesarias ni más ni menos lo que más o menos el niño debe ir acostumbrando a comer y sobre todo evitar la monotonía ¿no? si todos los días le doy ensalada de lechuga y tomate entonces pues va a llegar el momento en que rechaza la ensalada de lechuga y tomate entonces la monotonía es algo que es bien dificultoso a veces porque los padres andan muy ocupados para pensar en alimentación variada pero hay que hacer el esfuerzo la alimentación debe ser un pretexto de lazos familiares entonces como antiguamente era sagrado todos se sentaban en la mesa no había celulares obviamente es una de las cosas que más debe evitarse en una mesa los celulares deben quedar siempre fuera del alcance de todos para convertir la comida en un hecho pues saludable en un ritual de conversación y de todo entonces por eso se debe motivar las comidas familiares nunca en el niño utilizar la comida como premio como castigo eso ya es todo un tema que hay que desarrollar pero no es obviamente conveniente hacerlo si el niño va a almorzar y no sé media hora antes toma una gaseosa o come cualquier otro tipo de alimentos es obvio que no va a querer comer el almuerzo así que hay que tener mucho cuidado con esto de los productos envasados en qué momento debe comerlos los aperitivos y obviamente fortalecer sus hábitos saludables frutas y verduras de alguna manera hacerlo de la mejor forma en la adolescencia que es la siguiente etapa ya todo cambia porque resulta que el joven consume los alimentos más por cuestiones sociales muchas veces muchas veces que por cuestiones propias de la familia ya está afuera permanentemente según los horarios de los colegios ya el niño probablemente almorza solo porque llega a la casa tres, cuatro de la tarde entonces ya es un jovencito es un adolescente y eso va afectando mucho sus hábitos alimentarios si bien es cierto es importante la nutrición a que es más complicado consolidar hábitos alimentarios por eso decíamos que el niño debería tenerlos en las primeras etapas ya en la adolescencia es más difícil pero igual el niño va a crecer ya se convierte en un puber en un adolescente y ese crecimiento físico se garantiza si solo si obviamente consume una alimentación adecuada en realidad el adolescente se entiende que debe comer más que un adulto ¿por qué? por su proceso de crecimiento y por sus actividades que desarrolla pero muchas veces no es así porque influyen otros factores ya comienzan a intervenir factores psicológicos el medio ambiente la imagen corporal la percepción que tiene de su imagen de su peso intervienen una serie de factores entonces es el momento de hacer una buena evaluación del joven en relación a lo que come y cómo está su peso cómo está su talla algunos indicadores bioquímicos básicos como la hemoglobina sobre todo en la mujer ¿no? evaluar bastante eso para ver si es que hay que hacer algunos cambios necesarios en su alimentación pero básicamente hay que estar evaluando permanentemente a los jóvenes esta tabla nada más es referencial sobre requerimientos en la adolescencia en cuanto a proteínas y energía por ejemplo son tablas internacionales no tenemos tablas peruanas pero de alguna manera nos enseña que para empezar el hombre y la mujer comen diferente en cuanto a cantidad de energía y también según su crecimiento requieren diferentes cantidades de proteínas y de kilocalorías pero eso tiene que ver obviamente con su peso y su talla conforme van desarrollándose pero estos son solo parámetros generales cada joven va a tener ¿no? un rendimiento energético y proteico diferente ¿qué recomendaciones generales se podrían hacer? primero que al igual que la niña la alimentación tiene que ser variada evitar el consumo excesivo de azúcar y dulces la única manera de evitarlo es no consumiendo muchos productos procesados porque ahí está pues el exceso de azúcar ¿no? vamos a decir productos procesados el limitar el consumo de comidas rápidas bueno a veces eso es inevitable porque el joven sale ¿no? y es inevitable acá habría que ver mucho con lo que es la oferta alimentaria ¿no? ¿qué cosas se ofrecen en la puerta de las academias qué cosas se ofrecen en la puerta de los colegios ¿no? en los alrededores para volverlos saludables ¿no? incluso alrededor de las universidades hacer este una evaluación periódica ya hemos dicho el peso la talla algunos indicadores bioquímicos hacer actividad física ejercicios hay que estar viendo el IMC hay que estar viendo incluso ¿no? el perímetro abdominal ya hay que estarlo evaluando también otras recomendaciones estarían en función al número de comidas el omitir el almuerzo puede ser al final una tragedia ¿no? ¿por qué? porque resulta que uno no almuerza porque bueno el joven dice que tiene que hacer los horarios y las clases y las tareas pero resulta que al final si evaluamos termina comiendo más que se hubiera almorzado en el almuerzo más o menos pues podemos ingerir un joven más o menos va a ingerir 800 a 1000 calorías pero resulta que no almuerza pero como no almorzó y tiene hambre va a estar picando 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 diferentes cosas y si sumamos al final todo lo que comió porque no almorzó termina comiendo una dieta totalmente desequilibrada y aumentada pues en energía en kilocalorías y en todo por eso se dice acá que no debería omitirse obviamente el almuerzo el consumo del pescado como ya hablamos en proteínas debería ser fundamental en el joven dice por lo menos una vez en realidad sería dos por lo menos dos veces a la semana evitar el exceso de sal ya estamos pensando en que ahora hay jóvenes que comienzan a hacer hipertensión leve la sal es fundamental disminuirla no comer mucha grasa de origen animal una ingesta de líquidos adecuada curiosamente pues no ingerimos los líquidos como debemos nosotros tomamos líquido nada más cuando tenemos sed algo bien raro pero resulta que la sed es un mecanismo de emergencia el cual deberíamos evitar pero bueno es todo un tema que hay que tratar mantener peso adecuado una talla bueno que no depende a veces ya de la nutrición sino de otros factores pero igual evaluar y continuar con esto del consumo de frutas y verduras que es la única forma que va a garantizar en el joven una dieta realmente saludable bien entonces con todas las pautas que hemos recibido ya y las que podemos investigar en las bibliografías vamos a intentar como en las otras clases diseñar un menú tipo para un adolescente como ven siempre se parte por lo menos en cinco tomas de las siete de la mañana no comer nada hasta la una y la tarde sería contraproducente porque genera mucha hambre entonces uno almuerza de una manera ya exagerada siempre buena media mañana comer algo saludable pero comer para que no tengamos tanto apetito tanta hambre en el almuerzo igual en la media tarde y en la cena eso es fundamental pero bueno ya con todas las pautas que hemos recibido desde que comenzamos el curso podríamos ya diseñar un menú tipo para un adolescente que esté estudiando básicamente ¿cuáles podrían ser las conclusiones en relación al niño principalmente podrían ser una alimentación complementaria es básica para el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso central entonces decimos que la formación del cerebro es fundamental y que muchas veces lo obviamos o lo olvidamos después la alimentación del niño debe ser comprendida y desarrollada por la familia por la familia ahí viene el rol de los padres que muchas veces por cuestiones laborales es la empleada la que alimenta y guía al niño en esta etapa y eso obviamente es algo que socialmente no podemos evitarlo a veces pero bueno habrá que ver cómo corregimos esos problemas a veces los niños son producto de las empleadas o de los cuidadores y no son producto de la formación de los padres porque el mundo porque el mundo laboral nos ha hecho eso entonces acá queda como una tarea pues de todos ver qué estrategias se aplicarían no sé habrá que educar pues a la empleada habrá que educar a la que cuida al niño habrá que reeducar a nuestros padres porque alguien me puede decir no mi mamá es la que cuida a mi niño si la abuela es la que cuida a tu hijo habrá que educar a la abuela para que le inculque buenos hábitos de alimentación hay una serie de estrategias que tenemos que trabajar bien muchísimas gracias por la atención